Jarrón en el pecho con agarre supino, vamos a hacer dos repeticiones, la primera 25 y la segunda 23 y con 33 kilos, voy a hacerlo con 33 kilos, agarre supino es así, coge un saludo, voy a hacerlo con 34 kilos, voy a hacerlo con 34 kilos, voy a hacerlo con ¡Gracias! ¡Diez! ¡Quince! ¡Nueve! ¡Veintiuno! ¡Veinticinco! ¡Ya! ¡Y ya estaría! ¡Olé! ¡Baila! ¡Gracias!